Phishing Es un fraude que persigue que el usuario revele información personal o sensible, contraseñas, datos de tarjetas de crédito, DNI o números de cuentas bancarias. Suele tratarse de correos electrónicos fraudulentos que dirigen al usuario a un sitio web falso con terribles consecuencias, tanto para su seguridad como para la entidad en la que trabaja. ¿Cómo funciona? El remitente suele presentar anomalías en las URL o extensiones combinadas. Llaman a realizar una acción urgente, prometen un regalo, un premio. El cuerpo del texto presenta errores o contienen enlaces sospechosos. Evita el phishing. Desconfía, párate y reflexiona. No abras ningún archivo adjunto. Verifica, solo una actitud alerta y crítica ante cualquier correo sospechoso puede evitarlo.